Dos días, dos noches, tres días y medio y dos noches aquí, estar ahí. Llegamos a hacer fila y ahí a dormir en la basura para que nos dieran estas cosas. Lo anterior es parte del viacrucis que los ciudadanos pasan para adquirir el paquete de enseres como parte del apoyo post huracán Otis. Por ejemplo, en Infonavit Alta Progreso, la ciudadanía realiza una lista donde anotan su nombre previo a que lleguen los elementos del Ejército a otorgar las fichas oficiales para pasar por sus enseres. Además, se quedan en la zona para apartar su lugar. Cada cierto tiempo se nombran y de esta forma esperan su turno. Nosotros mismos organizamos porque hay gente muy lista que viene de otras colonias y se quieren meter y no nos dejan ni los militares. Aunque quieran hacer una orden, poner una orden, nomás no se presta la gente. En la mayoría de las sedes ocurre esta situación, donde la gente llega de dos a tres días de anterioridad. Yo, de hecho, yo me aventé las dos noches porque precisamente no dejaban que se metiera uno a la fila. Entonces, para estar cuidando, tuve que aventarme las dos noches. Ahorita voy ya todavía mareada. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.